¿Cómo están? El invitado que tenemos hoy para la sección de entrevistas es el embajador de Bolivia en Ecuador, el señor Javier Zarate. Nos está acompañando porque este año es un evento muy importante que él está organizando que se llama el Encuentro del Cóndor y el Águila. Embajador, cuéntenos de qué se trata un poquito este evento, qué fecha es, quiénes van a participar. Bueno, muchas gracias, un saludo a toda la comunidad andina. El proyecto del Encuentro del Águila y el Cóndor es la séptima versión que se va a realizar este año. Ya hubieron seis anteriores versiones realizadas en diferentes países. La última fue en el Ecuador, en la localidad de Peguche. Y lo que busca es materializar una visión de un anciano de un pueblo en Norteamérica. La visión de este anciano sabio era que un águila y un cóndor se juntaban, juntaban su vuelo. Lo que representa esta visión, esta profecía, podríamos decir, es que el cóndor que representa a los pueblos de Sudamérica y el águila que representa a los pueblos de Norteamérica, Centroamérica, tienen que algún momento reencontrarse, reunificarse para poder proponer al mundo alternativas de convivencia más fraterna. Y ahora más que nunca se está viendo que es necesario propuestas de este tipo, porque con la crisis financiera, ambiental, energética y alimenticia que estamos viviendo, es necesario que encontremos nuevos caminos para restablecer el equilibrio, la paz, la armonía en nuestro planeta. Con la crisis medioambiental estamos viendo que el mundo esté en un serio riesgo de poder deteriorarse, inclusive perecer la misma humanidad si seguiríamos en el camino de la contaminación y destrucción. Entonces necesitamos encontrar nuevas opciones, un nuevo camino que nos enseñe a cómo tenemos que vivir en fraternidad la humanidad, y no solo entre los seres humanos, sino también la relación que tenemos con la naturaleza, con esa Pachamama que en los pueblos andinos siempre hemos hablado. Este encuentro se realizaría en Bolivia, en la localidad de Tiahuanaco, que es un lugar sagrado para nuestras culturas, nuestros pueblos ancestrales, y en el cual queremos mostrar que en este encuentro, ahora más que nunca es propicio y necesario ese reencuentro entre los pueblos del continente que tiene que haber. Estamos viendo que hay una necesidad de hermanarnos entre todos los países, hay propuestas que están surgiendo como de integración, lo que es la CA, el mismo UNASUR, que nos exigen la necesidad de estrechar lazos, no solamente ya comerciales, sino en diferentes ámbitos también muy importantes. Entonces, este encuentro tendría la participación de muchos líderes espirituales de todo el continente, desde lo que es Alaska hasta lo que es la Patagonia Argentina. Esperamos que haya una gran participación. El proyecto que fue presentado por las organizaciones de Bolivia, la COINCABOL, ya está bastante avanzado, se realizaría entre el 19 y el 21 de marzo en Tiahuanaco. Y bueno, esperamos no solamente la presencia de gente del continente, sino también se está pensando en invitar a líderes espirituales de algunos otros lugares del mundo, porque lo que queremos es establecer que como uno de los resultados de este encuentro se pueda conformar un consejo de sabios, un consejo de ancianos sabios, que puedan dar tal vez las directrices a nuestros gobiernos, a nuestros líderes de organizaciones, de cómo debería ser manejado el mundo, cómo debería manejarse para poder encontrar ese equilibrio y esa armonía que les decía en todos los aspectos, no solamente económicos, sino principalmente ambiental y de convivencia entre el ser humano. Embajador, ¿y por qué estas fechas en marzo? ¿Qué significado tiene? Bueno, el 21 de marzo es el equinoccio de otoño para el sur, el equinoccio de primavera para el norte. Este equinoccio además es conocido como el día del sol recto. Es un momento que en los pueblos de la mitad del mundo se lo conoce como el año nuevo, inclusive, se lo festeja como un año nuevo. Es un momento, digamos, muy especial para nuestros pueblos y queremos festejar este 21 de marzo, este equinoccio que se estaría dando esa fecha, alegrándonos de encontrarnos todos los, bueno, no todos, pero la mayoría de los pueblos que habitan este continente, para poder discutir y debatir todos estos problemas que tiene en este momento la humanidad y cómo subsanar, cómo encontrar caminos alternativos para subsanar las situaciones de crisis que se están enfrentando. Muchas gracias, embajador. Ya saben, en marzo de este año es el encuentro del águila y el cóndor. No se pierdan más informes de este evento acá en TVCAN. Muchas gracias. 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 Gracias.